El colapso de las aguas lluvias de este canal ha generado el esparcimiento de líquido por las vías del sector, ocasionando su deterioro junto con malos olores, que según la comunidad tiene por lo menos 10 años de estar presentándose en las principales calles de la urbanización Molinos del Norte. Ese es un canal de aguas lluvias que taponaron el conjunto A, que viene del conjunto B, cerrado, y al taponarlo, pues como es un canal de aguas lluvias, se rebosa y recorre las vías de nuestra urbanización, las cuales han acabado nuestras vías, nuestras calles, eso está deteriorado, usted mismo se da cuenta en las imágenes. El daño es que las vías se han deteriorado demasiado y tenemos una problemática con el conjunto, del conjunto B hacia el conjunto A, que ellos sellaron un tubo de aguas, sellaron un canal que estaba diseñado para aguas lluvias e hicieron vertimiento de aguas internas de las casas y el problema es que el agua se vierte hacia la vía principal. Según los habitantes del lugar, el constante paso de los vehículos por la zona y la humedad del terreno han generado estos cráteres sobre la carretera. La infraestructura con la que se hicieron las vías no era la adecuada, la subbase y la base y la carpeta asfáltica no fue hecha para durar harto tiempo. Y el problema de la vertida de aguas constantes a la vía ha hecho que se deteriore constantemente. La canalización de las aguas lluvias y la intervención para restaurar los accesos al sector son las principales solicitudes que hacen los residentes de esta zona de la ciudad. Las demandas a Aguas Cápita, a la Secretaría de Salud, a Planeación y a Infraestructura Municipal para que ellos manden funcionarios competentes para que nos den la solución de hecho y nos presenten una copia de las responsabilidades a quien les corresponde. ¿Hasta el momento no han venido? Hasta el momento no. Ellos tienen un radicado y tienen que presentarse un derecho de petición. Creo que es por allá el 12 de marzo hacerse presente para la resolución a esto. A los señores de Aguas Capital que por favor nos colaboren en la parte de alcantarillado y de aguas limpias, haciendo un acompañamiento y una verificación de las tuberías de aguas limpias y de alcantarillado. Por ahora los vecinos estiman el desarrollo de una obra que permita ver sus calles secas y adecuadas nuevamente.